Nuestra gente sale pues, entonces seguimos, seguimos con más temitas, con más música Esta suena y dice más o menos así, en esta manera nosotros somos Quiero cantarles esta canción que le escribí con tanto amor Porque mi corazón, has despertado una gran emoción Mi corazón, quiere que tú, le pertenezcas a mi corazón Quiero cantarles esta canción Que le escribí con tanto amor Porque mi corazón, has despertado una gran emoción Mi corazón, quiere que tú, le pertenezcas a mi corazón Ay Mari, tú me echó a mano en mi corazón, con tu belleza Ay Mari, tú me echó a mano en mi corazón, con tu sonrisa Quisiera que tu corazón me perteneciera Pero eres una fruta prohibida Quisiera que tu corazón me perteneciera Pero eres una fruta prohibida Pero eres una fruta prohibida Quisiera que tu corazón, has despertado una gran emoción Que te asciende ¡Gracias! 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 Se encabriete y pichan acá Y pongo chanchi y pongo en tu alacia Pongo esquimando, taca, nicta, sesu, guacuando, churía Ahorita de las tímicas y su acarangia Música Solo pues, ahí quedó, ahí quedó una bolita Qué bonito, qué bonito bailar Pero hay que bailar reciombre, hay que quemar la grasa Todo lo que hemos comido todo este fin de año Todo en la navidad, comimos muchos, muchos tamales entonces ahora nos toca quemar todo, todo, es más, es más, la marca Purépecha tiene un método muy sencillo para como bajar el peso, nomás tienes que hacer un poquito de ejercicio, moviendo la cabeza, así mira, así, así mira, por supuesto, tiene que mover, hay que hacer este esfuerzo, haciendo ejercicio, sobre todo cuando te están ofreciendo la comida, nomás mueve la cabeza, así mira, y verás que van a bajar el peso, es lo que sí, seguimos, seguimos trabajando con más, con más cocina, con más, con más cocina, así, así, hay que bailar, hay que gozar, y verás que van a bajar el peso, 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 Switzerland, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!